Los kikapúes son de muskis en Coahuila, pero ellos llegaron de Wisconsin en los Estados Unidos, producto de lo que estaban haciendo los europeos en el vecino país del norte. Tienen tradiciones que llaman muchísimo la atención. Una de ellas es el paso del águila, una danza donde solo van al ritmo del teponastre. La hacen para celebrar la casa del venado, para festejar una campaña militar, para alabar a sus dioses también. Lo curioso es que en esta festividad no toman bebidas embriagantes, está prohibido. Los kikapúes de Coahuila tienen también otras creencias. Por ejemplo, ellos tienen que cumplir con la misión que le encomendaron los dioses, la de poblar la tierra. Algunas consideraciones más. Ellos tienen que construir su casa solo con material virgen. Para dormir en su casa, los adultos tienen que dormir del lado izquierdo, los demás del lado derecho, los niños pequeños a los pies de los padres. No está permitido cepillarse el cabello o cortarse las uñas dentro de la casa. Los kikapúes habitan muskis en Coahuila y son una tradición de nuestro México. San Francisco San Francisco